Usted siempre ha sido un gran ejemplo para todas desde que éramos chiquitas. Yo lo quiero mucho y aprecio su vida. Yo también me acuerdo de mi abuelo. Feliz cumpleaños, Palucho. Y todos debemos aprovechar a Palucho ahora que está en vida. Y deseándole que viva muchos años más. Feliz cumpleaños. ¡Gracias!